Un live, porque queremos poder informar ciertas cosas que están pasando con nosotros. Don Yerva es una empresa familiar, agrícola, nos dedicamos a la distribución, a la producción y distribución de hortalizas. Muchas personas nos conocen, otros no. Bueno, nunca hemos hecho un live, pero en el día de hoy tenemos la necesidad de hacer cierta información pública. En el día de ayer hubo un suceso, el cual provocó, mientras estábamos trabajando aquí en la finca, que mi madre me llamara y otras personas allegadas a nosotros nos llamaran de manera urgente, preguntándonos si estábamos bien. Bueno, cuando respondemos qué está sucediendo, nos indican que hubo una muerte fatal en el tribunal de Caguas por problemas de colindancia. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una situación bien parecida, pero lo que colmó la copa fue que en el día de hoy, cuando llegamos a la finca, aparte de esta noticia en el día de ayer, que provoca ansiedad entre nuestros familiares y amistades más allegadas, nosotros descubrimos que nos rompieron y nos picaron los plásticos del invernadero. Nos picaron el sarán, lo cual constantemente ya hemos tenido varios eventos. Nos cortaron el sarán en ese plástico, hace unos meses nos prendieron fuego. Estamos teniendo una situación con unos vecinos que simplemente no nos quieren ver progresar. ¿Qué sucede con estas personas? Para que tengan contexto. Esta finca donde estamos ubicados, que tenemos 22 escuelas, era de unas personas para allá, para los 80, 70. Nosotros adquirimos esta finca, pero las personas vecinos colindantes son los nietos de los primeros dueños de esta finca. Estas personas, por problemas de colindancia de años, que no tiene que ver nada con nosotros, siempre estuvieron en guerra. Nosotros hemos tenido varios altercados ya, pero lo que provocó toda la explosión de todos estos eventos fue que nosotros estamos haciendo una expansión de invernaderos aprobada por el Departamento de Agricultura. ¿Qué sucede? Estas personas ya hemos tenido ciertas situaciones porque ellos pelean por todo lo que nosotros hacemos. Nosotros llevamos dos años trabajando con batalla legal. Ellos nos demandaron, lo cual les vamos a explicar por qué nos demandaron. Nos demandaron, en primer lugar, porque esta finca, para tener el contexto, estaba abandonada por 20 años, llena de árboles. No había nada aquí que se producía. Nosotros llegamos, impactamos esta finca, comenzamos a trabajar, a crear terraplén, limpiar, sembrar plátano, calabaza, invernadero. Luego de esto, comenzamos nosotros a producir. Estas personas no les gusta simplemente que hayan personas cercanas de ellos trabajando. Esta finca no tenía agua, no tenía luz. Nos tardamos años en poner la luz. Nos tardamos como dos años en poner el agua. Hemos pasado las de Caín. Nosotros hemos sobrevivido a María. Hemos sobrevivido a todo lo más grande que puede haber. Pero esta batalla, hoy, realmente estamos cansados. No sabemos si podemos continuar. Es drenante. Es difícil. No queríamos hacer esto público porque no queremos dar lástima. No es lo que buscamos. Pero estamos cansados. Ayer, cuando... O sea, mi familia tiene preocupación que a mí me pase algo malo. Y yo lo que estoy es sembrando. Hemos dado todas las batallas desde que... Para seguir con la historia, estas personas tienen al lado su finca y ellos tienen alambres de púa. Dicho por él, esa colindancia se puso para los 80 con unas ayudas de agricultura. ¿Qué sucede? Una colindancia tan vieja, los árboles se pudren, los alambres se caen, todo este tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Que en algunos movimientos de terreno se quedaba disponible la colindancia y se veía que no había alambres de púa, simplemente habíamos tenido ciertos sucesos. Pero el suceso que llevó a que estas personas nos demandaran fue que, obviamente, aquí había un montón de árboles todavía desde María que se habían caído y no se habían limpiado. Cuando nosotros comenzamos con nuestra expansión, empezamos a limpiar el terreno, le damos las instrucciones a todos los maquinistas que llegaran hasta cierto punto para no tener problemas con los vecinos, porque ya habíamos tenido ciertas situaciones y estas personas parece que no pueden conversar, no pueden llegar a acuerdos simples, sino que quieren pelear. Luego, entonces, cuando estamos trabajando con esta situación, hay un árbol que está entre ambas fincas que cuando se ala, deja limpio esa área. Evidentemente, no habían alambres de púa, alambres de púa tirados en el suelo, llenos de moho podrido, lo cual él dijo que se habían hecho para los 80. Esto comenzó una batalla que nosotros rápidamente pusimos unos alambres de púa para evitar que él tiene ganado pasar a nuestra finca. Luego, cuando estamos en este suceso, le preguntamos a él, mira, ¿en qué línea es exactamente la colindancia? Para hacerlo a tu gusto, para que estemos bien. Pues de manera altanera, amenazante, que no nos va a ayudar, que eso es problema de nosotros, que somos unos irresponsables, lo cual nosotros decidimos marcar la línea nosotros y dar cuatro pies hacia adentro de nuestra finca para que no hubiese problema. Luego, le indicamos, a él no le gustó la verja que hicimos, lo cual le habíamos dicho que era algo temporero, que íbamos a hacer una mejor. So, accedemos a hacer una verja, le damos dos pies más hacia adentro, seis en total, con cuatro pies de profundidad, a esos postes, los postes de ancho de 8 a 10 de grosor, con cinco pelos de alambre, lo cual a él no le gustó. Fuimos a mediación de conflictos en el cuartel de la policía, lo cual indicó que hacíamos lo que él dijera, o íbamos a tener problemas. Él pedía unas verjas, él pedía una verja con postes de luz, con unos alambres específicos, de unas maneras que nosotros le indicamos, mira, tú no tienes eso en ninguna área de la finca, tenemos videos desde el punto inicial de la finca hasta el final, que son 22 cuerdas, y no hay alambres de púa en la mayoría de las áreas, porque es viejo, más vino María, que tumbó un montón de árboles, que tumbó un montón de remanentes de la verja. Esta persona dijo que entonces íbamos a tener problemas si hacíamos eso, si no hacíamos lo que él pedía. ¿Qué sucede? Nos prenden nosotros, por mucho tiempo estuvimos trabajando con gente, generador eléctrico, porque no teníamos luz, y poner luz para las personas que no saben, en una finca nueva no es tan fácil, y cuesta sobre 10.000 a 15.000 dólares, para que lo sepan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos trabajando con generador eléctrico, la casa más cercana a nosotros es de 600 pies lineales, que se hizo una medición. Tenemos un montón de árboles entre medio, lo cual no hace ningún tipo de ruido. Nosotros buscamos una máquina de medir los decibeles, y entre una conversación entre dos personas, que se eleva hasta 60, 80 de número de decibeles, es más alta la conversación que el ruido que hacía el generador eléctrico. ¿Qué sucede? Esta persona que se estaba quejando del generador eléctrico, es el tío de esta otra persona que nos demandó. Pues ellos se unieron, y ellos nos hicieron tres demandas. Luego de estas tres demandas, nosotros, con toda la energía, con un poco de capital, decidimos hacer la batalla legal, y decidimos contrademandarlo. Esto ya va para 24 meses, o un poco más, si no me equivoco. No sé si los que sepan, tener una batalla legal no es económica, no es fácil, es bien drenante psicológicamente, mentalmente, te quita la paz, cuesta mucho dinero, y realmente nosotros hemos hecho toda la fuerza que hemos podido. ¿Sabes? No queríamos que esto saliera público, nuestra abogada nos dijo que lo hiciéramos público, nos reunimos con otra abogada, nos dijo que lo hiciéramos público. Nosotros no queríamos, ¿por qué? Porque no lo veíamos nada positivo, esto no afectaba positivamente nuestra empresa, esto no es algo que nosotros nos sentimos orgullosos, no queremos dar lástima, nos gusta tener nuestras situaciones internas, pero hoy tenemos que hacerlo público, porque ¿qué estamos esperando? Que nuestra vida se acabe, porque el vecino está enojado. ¿Qué tenemos que esperar? Que nos rompan... Miren estos cultivos, miren qué lindos estos cultivos, qué hermosos, nosotros trabajando, miren esos plásticos, cortados, picados, estos plásticos hoy amanecieron cortados, ayer en la tarde estaban bien. Esto sobrevivió a Fibona, vientos, todo, los cortaron, no hay explicación, aquí ayer ni tan siquiera llovió, nos han prendido en fuego, nos han hecho todo lo peor, ayer mismo recibimos unas cartas del tribunal, ¿saben qué sucedió? Nos embargaron nuestras cuentas de banco. Yo no sé qué sensación tan horrible es, pero imagínese usted su trabajo, su sacrificio, sus ahorros, que están en su cuenta, y cuando usted se levanta al otro día, está en cero la cuenta, embargada. Cuando usted se comunica con el banco, le dicen, usted tiene un embargo del tribunal, esto es horrible, usted se siente que ha perdido todo, todo su trabajo, y es como que, wow, ¿qué está sucediendo? Comenzamos con esta batalla, gracias a Dios, nos quitaron el embargo, pero nos quitaron nuestro dinero, todo dinero, cheque a TH móvil, que recibíamos del negocio, se iba para el tribunal, hasta llegar a 50 mil dólares. Esto nos ha afectado de grandes maneras, psicológica, mental, esto ha afectado nuestro empleo, nuestra familia, la creación de empleo, esto lo ha afectado, esto ha afectado los empleos indirectos, porque nuestros colegas, nosotros no estamos haciendo el mismo negocio que hacíamos antes, porque no es fácil bregar con todo esto al mismo tiempo. Esto te desanima, piensa si esto es importante, obviamente tenemos un compromiso. Nosotros, mientras estábamos haciendo la expansión de un proyecto aprobado por el Departamento de Agricultura, todas las semanas recibíamos visitas del Departamento de Recursos Naturales, de la Policía, Calidad Ambiental, todas las semanas. Esto no era, mientras los maquinistas estaban trabajando, todas las semanas llegaba alguien de alguna agencia a pararnos el proyecto. Le entregábamos los documentos, le entregábamos permisos, se iban. Ya incluso, llegaban y nos saludaban. Era como que, hola, ¿cómo estás, José? Hola, ¿cómo están, muchachos? Y continuábamos, porque ya ellos sabían y nos decían, mira, es que te están haciendo querellas constantemente y tenemos que venir. Y nosotros como que, wow, pero ¿y qué le pasa a estas personas? Ha sido tanto y tanto y tanto que el tribunal nos paró el proyecto. Esto ha ocasionado que nosotros perdemos, hemos perdido fondos del Departamento de Agricultura, hemos perdido capital, hemos perdido producción, hemos dejado de crear empleo. Esto ha creado un atraso gigante. En el día de hoy, llegamos, nos rompen los plásticos. Es increíble. Producir en la industria de hidroponía sin los plásticos, sin sarán, es bien complicado, porque tras de que tenemos que trabajar con las variables de lluvia, sol, humedad, hongos, plagas, es súper complicado. También tenemos que pelear con personas que nos están haciendo daño. Nosotros ya hicimos una llamada en el día de hoy porque necesitamos poner cámaras. Antes no podíamos tener cámaras porque no teníamos luz. Ahora tenemos luz. Vamos a poner cámaras. Pero ¿qué sucede? Ya nosotros estamos cansados. Nosotros no sabemos si esto realmente vale la pena. Es como que, de verdad debemos continuar, dando la batalla, dando la batalla, dando la batalla. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta el punto de que suceda algo fatal como sucedió en el día de ayer? ¿Hasta qué punto? Si nos han quitado nuestro capital, nos han parado nuestro proyecto de expansión, ¿qué más podemos hacer? Realmente no, 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 no sé qué más hacer. Y hoy muchas personas me habían dicho, tienes que hacer esto público. Y yo, es que yo no quiero hacer esto público. Esto no es la imagen que yo quiero tener. Pero ya hoy yo estoy cansado. Estoy sumamente cansado. Todo es dinero. Litigar cuesta mucho dinero. Prácticamente son cinco demandas. Tres en nuestra contra y dos nosotros contrademandando. Por cada cosa, esto lleva dinero. ¿Sabes? Doscientos, quinientos, trescientos, dos mil quinientos. Cuando tú vienes a ver, es mucho dinero. Nosotros quitamos el embargo de la cuenta, pero no nos han devuelto nuestro dinero. Esto ha provocado un declive en nuestra empresa, pero hemos tratado de dar fuerza. Pero ya hoy colmó la copa. Colmó la copa. No tenemos plástico, no tenemos sarán, necesitamos cisterna. Son tantas cosas que entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente quise hacer este live porque ayer me sentí, la noticia de ayer creó muchas emociones en mí. Dios por estos dos años ha cuidado mi corazón, ha trabajado con mi mente, hemos buscado ayuda profesional para poder llevar esto y lo hemos llevado en silencio. Pero ya nos cansamos porque en silencio. Si hay personas que nos están haciendo daño todos los días, todos los días, yo recibo e-mails del tribunal semanalmente. Eso no es lindo. Y si estuviéramos haciendo algo malo, pero realmente estamos haciendo algo bueno, tratamos, le hicimos una oferta a los vecinos para llegar a, para que se acabara. Nos dijeron que no, que querían treinta mil dólares, más querían la verja de la manera que ellos querían. Nosotros no somos millonarios, ojalá, para eso trabajamos. Pero entonces, metiéndonos el pie, ¿cómo lo vamos a lograr? De verdad que yo quiero que este mensaje llegue a muchas personas porque lo que sucedió ayer es algo que pasa más frecuente de lo que las personas imaginan. Entonces, hay muchas personas que conocen de nosotros. Llevamos muchos años, nosotros comenzamos en la luz vendiendo lechuga y cilantro, en el patio de la casa de nuestra madre, después en el patio de una vecina. Y hoy día tenemos 106 cuerdas que estamos tratando de crear para producir. Tenemos proyectos que crean mucho empleo, pero de esta manera no podemos seguir, no podemos seguir, de verdad. Y ya nuestras fuerzas llegaron al límite, llegaron al límite nuestras fuerzas. nosotros estamos cansados. Estamos cansados. Necesitamos que esto lo compartan. Necesitamos, realmente en este momento necesitamos ayuda. Necesitamos algún tipo de licenciado que conozca de estos temas porque nosotros no podemos seguir litigando. Hace una semana específicamente yo había, verdad, ya dicho que yo no iba a hablar más nunca con estas personas. Me lo encontré y como ya Dios ha trabajado tanto en mi corazón, lo saludé y le dije, yo puedo hablar contigo. y es la primera vez que hablamos calmadamente porque esa persona y yo nunca hemos podido dialogar y le digo, mira, los abogados se están haciendo de mucho dinero, esto me tiene a mí atrasado, te está sacando dinero a ti, vamos a llegar a un acuerdo. Me dijo que no, que no había acuerdo. Le dije, chico, pues vamos a estar cinco o diez años litigando, yo no puedo hacer esto y me dijo, yo sí puedo y yo, guau, qué persona más buena. Y yo dije, tranquilo, no te preocupes, seguimos. Pero, ¿qué sucede? Cuando hoy yo llego aquí y yo veo que mis plásticos están picados del invernadero, yo digo, ya, mira, ya, yo me cansé. Quizás la agricultura no es tan importante entonces, no sé, no sé. Me debo mover a otra industria con todos los planes, con todos los sacrificios, con todos los trabajos, con todas las inversiones, con todas las deudas que nosotros hemos cogido para poder seguir creciendo. Estas personas nos han hecho mucho, mucho daño realmente. Me encantaría que esto lo puedan compartir, realmente no estamos buscando dar lástima, queremos que estén conscientes de lo que está sucediendo con Don Yerbajo porque muchas personas nos han dicho, ah, ustedes iban a las millas, estaban creciendo, estaban expandiendo, ¿qué pasó? Pues mira, ¿qué pasó? Que llevamos más de dos años bregando con batalla legal, lo cual ha afectado a toda nuestra empresa y a nuestros colegas agricultores. Embargo de cuenta, gasto, inseguridad en la finca, pérdida de fondos agrícolas, retraso en los proyectos, las deudas no se detienen, es increíble. ¿Qué necesitamos nosotros hoy? Nosotros necesitamos que ustedes compartan esto, nosotros necesitamos un tipo de abogado que conozca de esta materia, que tenga experiencia en esta materia, porque no estamos para tener licenciados que están simplemente trabajando para cobrar y que no nos dan ningún tipo de resultado. Necesitamos a alguien que sepa algo de esta materia, si por favor nos pueden hacer llegar esta información. ¿Qué necesitamos de carácter de urgencia? Necesitamos plástico, sarán y cisterna. Miren los cultivos, miren los cultivos, nosotros estamos trabajando constantemente, miren esa albahaca, miren esa lechuga, las otras mesas, de igual manera, constantemente, nosotros no estamos perdiendo el tiempo, pero ¿qué sucede? Nuestra fuerza, de verdad que hoy, hoy estoy cansado, hoy estoy preocupado, hoy no sé si esto vale la pena, porque realmente no sé, hay que pelear con tantas cosas para que nosotros tengamos que pelear con esto. ¿Qué necesitamos de urgencia? Plásticos, sarán, cisterna. Si usted tiene una ferretería o conoce algún contacto que nos pueda donar cisterna, necesitamos cisterna de 250 galones o más, por lo menos tres, necesitamos los plásticos, necesitamos sarán y necesitamos un licenciado que nos dé la mano. Si usted no tiene ferretería y quiere apoyarnos de alguna manera, puede venir a la finca, si no, puede hacernos algún tipo de envío por ATH móvil al 787-247-0992, un dólar, dos dólares, lo que sea, entre plásticos, sarán y cisterna hay como unos 5 mil dólares, los cuales no tenemos en este momento. Hemos gastado todo nuestro capital, el que te embargue en una cuenta te quiten tu dinero y no te lo devuelvan. imagínese usted litigando 5 demandas por más de 2 años, a ver cuánto dinero cuesta eso. Nada, realmente esperamos, ¿verdad? Tenemos fe, amamos lo que hacemos, amamos la agricultura, somos apasionados, sobrevivimos a María, hemos sobrevivido temblores, terremotos, calores, hemos sobrevivido un montón de cosas, pero esto, hoy día, ya estamos cansados, estamos sumamente cansados y realmente me tardé muchísimo en hacer esto público porque realmente no quería hacerlo público, pero ver a tu familia, a tu mamá preocupada porque piensan que te pasó algo a ti, pero que yo estoy haciendo malo, sembrando. nada, muchas gracias por su apoyo.